Así que va. Dejar huir con la tristeza Una canción Limpiar igual con goja y tiempo Curar la vida en un esbozo Y con la voz Sacar el barro desde adentro Y desplomar en toda derrota frente al sol Ser un ritual del universo y del perdón En paz con el olvido En paz con lo sufrido En paz con la más negra de esa son Caer hundida en la resolación Después de tanto esfuerzo No seré el ángel que alguien dejó Lo tanto por el suelo Y Dios, que es un récord del dolor Silencia nuestra voz No sé si ya fue escrito esta canción No sé si todo es cierto Para borrar la noche un poco ajena A la razón bebemos la luz del día Y así buscar un carpe diem sin dirección Y sonreírle a una caricia Es el recuerdo que el soñar no terminó Borró esa escena de un pasado que murió Volver a otro comienzo, volver a lo que quiero Volver a compartir el corazón Corré un día en la desolación Después de tanto esfuerzo O ser el ángel que alguien te dejó Flotando por el suelo Y Dios, que es un recuerdo del dolor Silencia nuestra voz No sé si ya voy a escribir esta canción No sé si todo es cierto